Dime algo ya, no te quedes callado. Bueno, aquí me dicen una pregunta, aquí ya. A ver, que cante, dice. Que cante. Y ya, ¿cuál es la canción que te gusta? ¿A mí? Sí. La canción que me gusta. La canción que me gusta, ya, pues, cortada no será, pues. Es un buen que me escuchaba, un buen que me escuchaba. Cuando estuve decepcionado. ¡Ay! ¿Quién te ha roto el corazón? Yo voy a pensar, si tú dices que, si tú me respondes, ¿quién te ha roto el corazón? ¿Quién te ha decepcionado? No, se van a ser. Una mala mujer. ¿Te engañó? ¿Te dejó? ¿Se burló de ti? ¡Ah! ¡Majo! De ti no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Ay, ay, quién es ella! Vamos a, ahí vamos a, vamos a ir a darle su merecida. ¡Ja, ja, ja! Sí. Ya. A ver, vamos a cantar el tema Cortavenas. ¿Te la sabes? Sí, un poquito. Pero sí me gusta. Esta canción es del autor, del compositor Willy Rojas, que es boliviano. Ah, sí, sí, yo recuerdo lo que creo. Sí. Una vez han grabado. Sí, también hemos grabado el tema Mis Cuernos y... El tema Mis Cuernos, ¿no? Y nada, pues... Una canción muy bonita, una canción... En realidad, él tiene lindas canciones. Él me apoyó en ese momento cuando decidí grabar el Cortavenas. Le pedí su autorización, hablé con él y me dijo, sí, claro, no habría ningún problema. Y así grabé el Cortavenas, me lo grabó él. Después él hizo un feed, que es Mis Cuernos, y me dijo, a ver, pues, hacemos un feed. Y yo le dije, claro. Y me enseñó, me envió la maqueta cuando todavía no tenía letra y... O sí, creo que era con letra, pero sí, ya... Yo ya había escuchado la melodía y cuando me envió, todos los días escuchaba cuando viajaba, cuando dormía. Y dije, guau, estas canciones están muy lindas, así que va a ser un éxito. Y dicho así, sí, hoy por hoy, a mucha gente le gusta, mucha gente lo canta. Y nada, pues, estoy muy, muy agradecida con Willy por haberme ayudado en el sentido de poder grabar con él sus canciones. Y hoy cantaremos un tema que dice Cortavenas. Para maqueta. Y esta canción es para la que se burló de maqueta. Para la que... Para esa mala mujer que la engañó. ¿Qué malo? Ya vamos. Vamos a ponernos serios, ya. Voy a la mente un poquito porque no puedo cantar así, hecha. Ya, ahora sí. No vale llorar. No, sí, ya. Yo soy llorona. No, sí, ya. Ya, pues. Si tú te vas, amor, me corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. ¿Por qué? Por qué... Tanto tiempo hemos vivido. Todo el tiempo te he amado. Y ahora me quieres dejar. Dime en qué he fallado. Si nada te ha faltado. Dime, dime en por qué... ¿Quieres marcharte? Si tú te vas, amor, me corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto tiempo hemos vivido. Todo el tiempo te he amado. Y ahora me quieres dejar. Dime en qué he fallado. Si nada te ha faltado. Dime, dime por qué... ¿Quieres marcharte? Tanto insistes en irte, pues lárgate. Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena. Tanto insistes en irte, pues lárgate. Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena. Gracias y llorando, mira. Todos se pusieron a llorar. Sí, es la canción muy sentimental. Muy bien. Sí, pues. Bueno. Qué muy bonita voz. Gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno. Algún día habrá la oportunidad de poder conocerte en persona. ¿Quién sabe? Y por ahí te diré, hola, ¿cómo estás, amigo Majo? ¿Qué tal? Y bueno, pues espero que sigas para adelante con tus proyectos. Gracias. Y gracias por escuchar mis canciones. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, a ver, a ver, yo creo que habrá oportunidad de conocer, o sea, de... Date la mano por lo menos. Claro, pero ¿por qué no? Ni cama no lo querés, pero no, no, no sé. Estabas mirando ahí abajo nomás. Estabas, estabas mirando ahí, estabas mirando, estabas bailando ahí. Nunca más estabas cantando. Sí. ¿Por qué no dijiste que tú, o sea, por qué no, por lo menos te hubiera mandado un saludo o nada? Estábamos más, estábamos mirando nomás, estábamos, estábamos viendo lo que estaban bailando. Había un rato donde estaban bailando, donde estaban bailando tus, los que bailan contigo y estaban bailando bien. Y tú estabas mirando, y te has dicho así, ¿no? Así has dicho. Ellos son muy, muy buenos en lo que hacen, en coreografía y todo eso. Ah, dice por acá en Cochabamba. ¿Tú vives en Cochabamba o en Potosí? Si es que, si es que vives en Cochabamba, pues vienes al matrimonio donde voy a estar. No sé. Ah, creo que es el 27 o el 28, si no me equivoco. 28 de... Enero. 28 suena en vez de Cristian Cancel. Ah, es el 27. ¿Ah? El 27. Ah, 27. Sí, yo no. Ya, pues. El 27 nos vemos con la Aime y contigo en Cochabamba. ¿En qué paro? En el evento. ¿Se me hace grisa? No sé. Hola. No sé quién. La verdad, no leí muy bien el nombre de los novios, pero sí sé que vamos a trabajar el 27 en Cochabamba. Ya lo voy a publicar en mis redes sociales. Bueno, ahí te sigo. Ok. Ahí viene. Ya pues. Bueno, un gusto conocerte, aunque sea por pantalla, pues ya, pues ya te conozco siempre. Te cuidas mucho. Chao, amigo, cuídate tú también. Nos vemos. Listo.